Algo así como encontrar a tu amor del colegio en un viaje de solteros. Algo así se siente cuando descubres que con tu tarjeta o Mastercard accedes a ofertas exclusivas en Oechle, Plaza Bea, Promart e Incafarma y con unas comisiones realmente bajas. Tarjeta o Mastercard, te sorprenderá todo lo que puedes hacer con ella.